Hola bendiciones, buenos días a todos. Bueno, te voy a mostrar qué es lo que hago en mi rutina por la mañana para aminorar los dolores de la fibromialgia y los dolores musculares, de artritis, de alguna enfermedad crónica en las articulaciones. Y bueno, esto es lo que yo hago. Tengo aquí lo que es la pimienta negra. Esta es la pimienta. Y bueno, aquí también tengo la cúrcuma, que es el turmeric, la cúrcuma en polvo. La tenía en raíz, pero se terminó. Luego se las muestro cómo es que se mira. Tengo aquí mi limón. Y bueno, ya tengo el exprimidor del otro lado. Yo la verdad no le pongo miel, pero es una opción que tú puedes, porque el saborcito no es muy muy agradable, pero es muy eficaz. La verdad que a mí me ha ayudado bastante y te voy a decir cómo se prepara. Bueno, primeramente, antes que nada, se exprime el limón. Y disculpa que yo no te estoy mostrando en totalidad, porque tengo la cámara enfocando. Bueno, lo voy a terminar de hacer y te lo muestro. Y bueno, aquí tengo yo ya mi limón exprimido. Y para la medida, yo estoy utilizando estos vasitos pequeños. Puede ser cualquier vasito, no precisamente tiene que ser rojo. Pero puede ser de este tamaño, de esos de los pequeños, como de shots. Bueno, este también, bueno, tengo la cuchara porque voy a hacer la... Es una cuchara pequeña, como de té. Y voy a mostrarte más o menos la mitad de la cuchara. Y bueno, aquí está a la mitad, más o menos, de la cuchara de la cúrcuma, que no quede tan... Es rebosante, simplemente lo que es la puntita y la mitad. Y bueno, de la pimienta es mucho menos, como una pizquita. Esto solamente es para que despierte el efecto en la cúrcuma. Siempre recomiendo que se ponga un poquito de cúrcuma... De perdón, de pimienta. Y bueno, lo voy poniendo en el vasito. Y bueno, ahora lo que voy a hacer... Vertir el jugo. Revolverlo muy bien. Y bueno, aquí donde entra en acción la... Ay, se está tirando. La miel, pero la verdad que yo... Yo me acostumbré a tomarlo así. Y bueno, es una opción si tú quieres ponerle miel para endulzarlo un poco. Y listo, te lo tomas. Y esto, bueno, me lo tomo en la mañanita. En ayunas. Esto también da bastante vitalidad al cuerpo. Y bueno, así queda mi bebida de cúrcuma con limón. Por las mañanas, en ayunas. Muchas veces lo que no nos gusta es lo que nos hace mejor, ¿verdad? Es lo que nos hace bien a nuestro cuerpo. Y bueno, este no tiene un sabor muy, muy exquisito. Por eso muchas personas le ponen... Le ponen este... La miel. Y bueno, aquí te dejo mi receta por la mañana. Espero te haya gustado. Si te sirve, bueno, aquí está. Recuerda, es la pimienta negra. La cúrcuma, que viene siendo el tamaric. El tamaric, perdón. Y la miel. Y bueno, no te olvides del limón. También lo puedes hacer con naranja. Este... Pero bueno, yo utilizo el limón. Porque bueno, todo esto son antiinflamatorios. Y ayudan para... A disminuir tanto el dolor. De las coyunturas. La verdad que mis coyunturas no se inflaman. Pero sí, este... Me duelen bastante. Y esto me aminora el dolor. Tengo bastante medicina que el doctor me ha dado. Pero solamente me pone a dormir. De vez en cuando, si te digo, no te voy a decir que no me la tomo. Sí me la tomo porque... Este... Hay una que... Pues es necesaria. Pero lo alternativo es lo que yo más he buscado. Y esto es lo que he encontrado. Bendiciones para todos. Cuídate mucho. Espero que estés bien. Dios te bendiga donde quiera que estés. Hasta la próxima. Chao.